¿Cómo ocurrió el origen de la alfarería en América? ¿Qué cronología tuvo y cómo fue su desarrollo en Colombia? Hola, somos Valentina Cadena y Laura Sofía Chinchilla, integrantes del Grupo 2, correspondiente al tema La arqueología y el estudio del origen y el desarrollo de la alfarería en América. En el presente trabajo, discutiremos las teorías presentadas por varios autores en las que se pretende explicar cómo fue la invención de la alfarería en el continente americano. Asimismo, ahondaremos en la discusión que existe acerca de la edad del lugar de la cerámica más antigua encontrada en el continente. Posteriormente, mostraremos el patrón que ha tenido la alfarería en América por medio de una cronología en donde se presentan distintos lugares relevantes. Por último, ahondaremos en cómo fue el desarrollo de la alfarería en Colombia. Esta recopilación fue posible gracias a la consulta de más de 15 artículos relacionados con la temática aquí presentada, que en su mayoría poseen fechas de publicación de entre 1968 al 2001. ¿Qué es la cerámica, la alfarería y cuáles son sus orígenes? La alfarería es el sinónimo de cerámica. Es el arte de crear objetos y vasijas de barro utilizando la arcilla como materia prima. La alfarería tuvo posiblemente su primer desarrollo por medio de la necesidad de las personas y las comunidades de almacenar y transportar bebidas y alimentos. Los objetos fabricados en arcilla tienen una mejor duración, impermeabilidad y relativa facilidad de fabricación. Por medio de la alfarería, cada pueblo fue desarrollando su propia técnica y características, revelando la identidad de cada comunidad, estableciendo un valioso documento para conocer las culturas que nos antecedieron. ¿Cuál fue el origen de la cerámica en el continente americano? Bueno, es importante resaltar que esta pregunta ha sido objeto de constante debate para la arqueología contemporánea. Esto es mencionado por Politis et al. 2001, que a su vez fue tomado de Hobbes en 1994 y de Ford en 1969. Pero, ¿por qué tanto debate con respecto a esta pregunta? Bueno, esto se ha visto impulsado por factores como el hecho de que sitios arqueológicos que se encuentran a distancias de miles de kilómetros entre sí poseen patrones de cerámica similares. Por ello, autores como Fiedel 1992 y Raymond Oyuela Caicedo y Carmichel 1998 se han cuestionado si la aparición de estas características obedece a una simple coincidencia de grupos aislados que descubrieron algo similar de forma independiente o si por el contrario es una muestra de que las técnicas cerámicas se difundieron de una sola fuente. Es por este tipo de interrogantes que según la recopilación realizada por Politis et al. 2001 al consultar a Raymond et al. 1998 es posible afirmar que hay dos teorías que plantean el origen de la cerámica en el continente americano. La primera hace referencia a la invención traspacífica en donde se afirma que la alfarería llegó al continente americano proveniente de Japón y tras cruzar el océano pacífico. Esta afirmación se hace debido a que la cerámica de Valdivia que Valdivia pues corresponde al territorio que se encuentra en la costa de Ecuador pues es una de las más antiguas registradas en América y no posee antecedentes de su técnica conocidos en el continente. Además, guarda cierta semejanza con la alfarería de la cultura homón que proviene del centro de Japón. De acuerdo con Estrada y Meggers 1961 esta posibilidad de una probable invención traspacífica obedece al uso del método de análisis comparativo para realizar afiliaciones entre culturas. Por otro lado, es importante resaltar que la cultura homón se caracterizó por la producción y el uso de la cerámica y posee piezas tan antiguas que incluso llegan a tener dataciones del 12.700 antes del presente. Esto pues es dicho por Habu y Hal 1999 por lo que cronológicamente sería lógico afirmar que la cultura homón tal vez pudo traer sus conocimientos en cerámica a la cultura Valdivia cruzando pues el océano Pacífico ya que la pieza más antigua de la cultura Valdivia posee dataciones de carbono de una edad de apenas 5.275 años más o menos 125 antes del presente que si bien no es como tan reciente si es una diferencia considerable en edad teniendo en cuenta pues la edad de la cerámica de la cultura homón no obstante pues varios arqueólogos como Collier 1968 pues se encuentran sorprendentes muchas de las similitudes entre Valdivia y Homón pero consideran que lo presentado por los autores es decir por Magers y Estrada no es suficiente para sustentar esta teoría adicionalmente Politis et al 2001 afirma que el modelo de la invención transpacífica es cada vez menos popular porque va tomando relevancia la otra teoría que explicaré a continuación esta teoría se denomina como invención autóctona y pues lo que quiere decir es que la alfarería desarrollada aquí en el continente americano pues nació aquí mismo y sin tener alguna influencia externa Raymond et al 1998 menciona que autores como Latrap 1970 y Feitman y Muesli 1983 están a favor de la posibilidad de que la tecnología y el desarrollo de la cerámica para la cultura Valdivia y culturas cercanas tuvieran su origen en el continente americano además Norton 1992 caracteriza la introducción de la cerámica en Valdivia a raíz de alguna cultura proveniente de la selva amazónica ¿Cuál fue su origen en el continente americano? a diferencia de lo que se creía en donde se suponía que las culturas complejas con cerámica y agricultura se habían extendido desde los Andes y Mesoamérica para posteriormente decaer en el ambiente tropical desfavorable dataciones de radiocarbono han mostrado que las cerámicas más antiguas provienen de hecho de la Amazonía y es que de acuerdo con Cadesperts 1986 la razón de ello tiene que ver con que la Amazonía posee grandes áreas de suelos aluviales que no presentaban severas limitaciones humanas adicionalmente como se puede ver en un corte geológico realizado en la región amazónica por Sombroec 1984 los suelos cercanos al río se encuentran compuestos de arcillas que son el sedimento con el que se realiza la cerámica y de hecho Taperiña el lugar en donde se encontraron las cerámicas más antiguas de todo el continente americano queda a la orilla del río Amazonas lo que implica así que tuvo fácil acceso a las arcillas como se puede ver en este mapa de la ubicación de Taperiña en la región Santarém presentado por Roosevelt et al 1991 con respecto a la antigüedad de las cerámicas de este lugar Roosevelt, Hussley y Mazo da Silveira Maranca y Johnson 1991 muestran esta tabla de datación de radiocarbono en donde los objetos datados poseen rangos de edad de entre los 6.310 antes del presente hasta los 8.050 antes del presente lo que para los autores indica una antigüedad para cerámica nunca antes vista en el hemisferio occidental asimismo encontramos diferencias en la literatura con respecto a la edad de los objetos en Taperiña lo que creemos se debe a la manera tan compleja en que son presentadas las notaciones de radiocarbono de este lugar realizadas por Roosevelt et al 1991 por lo que cuando los diversos autores citan este artículo denominado como cerámica del octavo milenio de un basurero prehistórico en la Amazonía brasileña siempre dan fechas distintas que se encuentran en rangos cercanos a la que he mencionado pero que cambian según su criterio ejemplos de ello son las edades expuestas por Reis 1999 en donde afirma que Taperiña se sitúa entre los 7.580 a los 6.300 antes del presente por su parte Clark y Grosser 1995 dicen que el lugar posee una edad promedio de 5.671 años antes del presente y Raymond 1998 hace lo propio diciendo que su edad se encuentra entre los 7.500 y los 5.000 antes del presente ahora bien aquí se puede ver una cronología arqueológica de la cerámica en América en donde se evidencia que la alfarería más antigua corresponde a Taperiña en Brasil posteriormente encontramos a San Jacinto en Colombia con una edad promedio de 4.350 años antes del presente luego le sigue Puerto Hormiga en este mismo país con 3.794 años antes del presente después encontramos a Valdivia en Ecuador con un promedio de 3.200 años antes del presente posteriormente está Pandache en Perú con una edad promedio de 2.460 años antes del presente le sigue la gruta en Venezuela con 2.320 años antes del presente después se encuentra Monagrillo en Panamá con una edad promedio de 1.140 años antes del presente luego encontramos a Tronadora en Costa Rica con una edad de 1.890 años antes del presente para finalmente llegar a México a los sitios denominados como Barra Purrón y Chajil con edades en promedio de 1.682 1.805 y aproximadamente 1.600 años antes del presente es interesante ver como estos sitios corresponden a un patrón cerámico que va teniendo ligeros cambios a medida que pasa el tiempo sin embargo al final de la tabla se presentan dos sitios ubicados en Estados Unidos con edades en promedio 2.888 y 2.459 años antes del presente que no corresponden al patrón mencionado datos adicionales de los primeros rastros de alfarería en América primero en América la primera cerámica de presiones digitales se encontró en el arcaico primitivo en México segundo en Norteamérica aparece la decoración incisa sin ningún tipo de color excepto el propio de la arcilla en su periodo arcaico en los años 500 a 900 de ese tercero entre los mayas este primer periodo de cerámica simple es conocido como mamón es el periodo preclásico y en este periodo se distinguen las vasijas con formas de cada redondas con base plana algunas con cuatro soportes y con formas geométricas simples luego se da el periodo chicanel en el cual las cerámicas se distinguen por su color rojo cuarto en el Perú las más antiguas corresponden a las aldas en la costa norte año 1800 hace donde se encuentran vasijas domésticas con cierto grado de elaboración y de decoración la cerámica más elaborada con rasgos estéticos tuvo su asiento en la costa central quinto en Colombia la cerámica más antigua es de monzú y puerto hormiga en la cual aparecen decoraciones simples y también más elaboradas fabricación de la cerámica en Colombia para entender la metodología de fabricación es importante hacer una observación e investigación en el laboratorio para tener un registro de las técnicas de cómo elaboran los artefactos actualmente los indígenas y campesinos ya que en general siguen empleando los mismos métodos y rasgos legados de sus antecesores Gerardo Reygil Dolmatov fue el más destacado arqueólogo y antropólogo de Colombia dedicó su vida a las investigaciones científicas y a la publicación de obras magistrales sobre el pasado prehispánico y el presente en las sociedades indígenas de Colombia contribuyó a la reconstrucción de la vida y las sociedades del pasado y el presente indígena Gerardo Dolmatov en su libro Arqueología de Colombia un texto introductorio entra a la primera etapa de pobladores en la Colombia prehispánica denominada como el Paleo Indio en la cual se encontraban cazadores recolectores y sus principales hallazgos como el Abra y el Tequendama luego sigue la etapa formativa donde se indican excavaciones en Puerto Hormiga Monsú Mómil Ciénaga del Oro y Malambo se tratan de asentamientos humanos con acceso a una variedad de recursos alimenticios de cazadores pescadores recolectores y agricultores en donde se dejaron las primeras evidencias del uso de la cerámica el principal yacimiento arqueológico que hasta ahora ha producido las estaciones radiocarbónicas más antiguas es el Montículo de Monsú situado cerca de la desembocadura del canal de Dique en las cercanías de Cartagena Puerto Hormiga es un conchal ubicado en terrenos bajos a pocos metros sobre el nivel del mar consiste en una acumulación circular de conchas de moluscos marinos de fragmentos cerámicos artefactos de piedra y huesos de animales de presa acá se encontraron una de las primeras grandes evidencias de alfarería en Colombia en los diferentes estratos de conchas encontramos grandes cantidades de fragmentos cerámicos se hallaron varios tipos de cerámica uno contiene un desgrasante de fibras vegetales parecido al musgo dándole una consistencia esponjosa los fragmentos son livianos porosos y se desmoronan fácilmente si se les aplica mucha presión otro tipo de cerámica es con desgrasante de fibras que contiene abundantes fragmentos de hojas secas con graminea y con greda Puerto Hormiga y la fabricación de la cerámica los recipientes en general son globulares y de paredes gruesas están manufacturados de un modo bastante rudimentario habiendo sido quemados a temperatura muy baja las superficies de esta cerámica son toscas rojizas o carmelitas no tienen decoración ni dan la impresión de una fase inicial experimental del arte alfarero algunos recipientes están decorados con adornos o morfos una cerámica hallada tiene la representación de una cara humana en parte modelada en parte cortada los enormes ojos están formados por varios círculos esta cara muy expresiva es la representación artística más antigua de una cara humana conocida en la prehistoria del país Puerto Hormiga demuestra un desarrollo artístico muy notable y un estilo bien definido a partir del análisis de esta pieza conclusiones y que nos queda por hacer es importante resaltar que los diferentes autores que citan a Roosevelt et al 1991 cuando se refieren a la edad de la cerámica más antigua en América no llegan a un consenso ya que el texto base no es muy claro y lo que explican se basa en sus interpretaciones propias de este esto se podría entender como un vacío de la literatura nos falta ahondar mejor en el porqué los sitios arqueológicos ubicados en Estados Unidos no corresponden con el patrón alfarero de los demás lugares probablemente es necesario revisar la literatura más reciente para así poder entender y verificar si alguna discusión de lo aquí expuesto ha tomado otro rumbo y estas son algunas de las referencias que utilizamos muchas gracias por ver el video